Y bueno, para toda la gente que está viendo fuera de México, porque mucha gente nos está viendo fuera de México a través de la tele, hay que aprovechar y decirles que somos un país fuerte, que va a salir adelante, pero necesitamos mucha ayuda, necesitamos ayuda económica de todas las fundaciones que están trabajando para que se pueda reconstruir este bellísimo, hermoso país. Los hermanos aquí en la ciudad de México, los hermanos en Puebla, en el Estado de México, en Oaxaca, en Chiapas, escuelas, edificios, casas, un montón de dominicados que tenemos y que a través de UNICEF, por ejemplo, que está trabajando para los niños, también trabajar con ellos, sumar desde fuera de México que nos apoyen, que lo necesitamos. Y desde aquí, reconstruirnos no solamente emocionalmente, que es lo más importante, sino también reconstruir nuestras casas, nuestros espacios, nuestra autoestima. Pero yo creo que lo que sí nos toca ver es la unión que tenemos ahorita, después de esta tragedia. Y de alguna manera también volcarla en fijarnos en los gobernantes que tenemos, en cómo se desaparecen en los momentos de crisis, en cómo a lo largo de pasarnos, cómo necesitamos, cómo necesitamos también elegir a gente que sea digna del país que tenemos, digna de la fuerza que tenemos y que hemos mostrado. Así que viva México a reconstruirnos y a votar por gente decente, por favor. Muchas gracias.